Esta canción que viene es una canción que fue un poco controversial, bueno, bastante controversial, porque toqué un punto que a mucha gente quizás no le gusta hablarlo, pero es algo que es una realidad. Y yo realmente creo que cuando el amor es verdadero, no importa a quién tú ames mientras lo ames en serio. Y por eso esta canción la hice con esa intención, no de incitar a, sino más bien a verlo desde el punto de la aceptación y de no discriminar a la gente que piensa o tiene gustos diferentes a los de nosotros. Y por eso hice esta canción que, pues, dice así. Se la saben, ¿no? Lo que me está pasando, fácil de contarlo, pero ella está jugando con dos. Y me encontré un beso en su camisa y olor a perfume de mujer y una nota de voz cuando te vuelvo a ver. Me di cuenta y él, y ahora somos tres, que no fue el destino. Yo muero por ella y yo por una mujer. ¿Qué le voy a hacer? Lo ley, lo ley, que le vaya bien. Lo ley, lo ley, la vida solo es una, dame otra botella y vamos a beber. ¿Qué le voy a hacer? Lo ley, lo ley, lo ley. ¿Qué le vaya bien? Lo ley, lo ley, lo ley. No hay ningún problema, dile que se ve y goza por la fe. Ella no está, ella se fue y me prometo que la olvidaré Cuenta cuatro lunas y una aventura y al despertar no recordaré Ella no está, ella se fue y me prometo que la olvidaré Cuenta cuatro lunas y una aventura y al despertar no recordaré Me di cuenta ayer que ahora somos tres Que luego el destino yo muero por ella y ella por una mujer ¿Qué le voy a hacer? Lo ley, lo ley ¿Qué le vaya bien? Lo ley, lo ley La vida solo es una, damos otra botella y vamos a beber ¿Qué le voy a hacer? Lo ley, lo ley No hay ningún problema, dile que se ve que gozamos los tres La vida solo es una, damos otra botella y vamos a beber No hay ningún problema, dile que se ve que gozamos los tres Que no importa, es que venga, no importa, es que venga Que se venga para allá, es que vamos a gozar Me di cuenta ayer que ahora somos tres Que no me destino, yo muero por ella A ver cómo dice ¿Qué le voy a hacer? Lole, lole, ¿qué le vaya a ver? Lole, lole, la vida solo es una Dame otra botella y cántala otra vez ¿Qué le voy a hacer? Lole, lole, ¿qué le vaya a ver? Lole, lole, no hay ningún problema Dile que se ven y gozamos los de No importa que venga Ya somos tres en la fiesta No importa que venga No importa que venga Con ella, con ella, con ella